Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si la forma Yo me llamo Charlie Sa Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era formal A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoñe Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoñe Tiene muerto el corazón Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoñe Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoñe Esa flor ya no retoñe Tiene muerto el corazón ¡Aplausos para Charlie Sa! El público Corea su nombre Buenas noches Charlie Sa Qué linda canción por Dios Flor sin retoño Vamos a consultarle a nuestro jurado Vladimir Bravo tiene la palabra Qué lindo Charlie Regrabar una canción de Pedro Infante No cualquiera lo hace Charlie la regrabó el 2001 Y fue un éxito Y creo que has hecho Prácticamente un trabajo Muy preciso esta noche Te felicito Muchas gracias Escuchamos ahora a Paula Unzueta Charlie Sa Buenas noches Lo hiciste muy bien Como todas las noches Solo que quiero que interactúes Un poco más con el público Porque sentía que esta noche Como que las bailarinas Y toda la puesta en escena Te quitaba un poco de Protagonismo Entonces quiero que tú Entregues más en el escenario Para que nosotros Estemos solamente atentos a ti Pero aún así lo hiciste Fantástico Muchas gracias Adelante por favor Neil Gandarilla Charlie no tengo que No sé qué decirte Perfecto Muchísimas gracias Perdón Acabo de escuchar al señor Neil Gandarilla decir Perfecto ¡Perfecto! ¡Qué bueno! Felicidades Charlie Muchísimas gracias al jurado De verdad de corazón Estoy muy agradecido Con ustedes y Con las profesoras Que nos dan todo ese aliento Para seguir más adelante Y llegar hasta arriba ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Charlie Sa Se va al Vax Al lunch Coca-Cola ¡Qué noche señores! Pero todavía hay más ¿Dónde está Grisel? Que le encanta la cumbia ¡Fellízqueme! ¡Fellízqueme! Aquí me doy gusto ¡Ay Rodríguez! De verdad que dijo ¡Perfecto! Dijo Neil Estoy escuchando bien No estoy soñando No estoy delirando de hambre Está grabado Está en la página de Facebook Está en todos lados Todo el país Se escuchó que Neil Gandarilla Dijo ¡Perfecto! Yo dije estoy delirando de hambre Porque para entrar en este vestido No puedo comer todo el día No tengo que comer No, pero está linda Pero entonces pensé Que ya estaba soñando Alucinando O algo así Bueno No